Mi voz puede ser una piedra lazada en un estanque. Mi voz puede vagar por el espacio, por el desierto y por los mares. Puede resbalar por los muros de las catedrales góticas. Mi voz puede ser el patrimonio sentimental de un enamorado que cobra el salario mínimo de un corazón. Mi palabra puede ser un mensaje que pierde su contenido durante el viaje de la comunicación. Mi palabra puede ser todo esto. Y es más, puede quedarse en mucho menos. Lo único real es que soy de los feos y que estoy aquí ante ustedes. Feos, buenos días Buñol, buenos días Feos y Feas. Amigos de nuestra sociedad, bienvenidos a nuestro programa de música de bandas aquí en la 107.9 de Radio Buñol. Como ya adelantó Clara hace dos semanas, hoy recojo el guante y aquí estoy, solo ante el peligro. En esta nave artística, en esta nave de los feos. Mi nombre es José Antonio Tello Masmano. Hoy me he rodeado de amigos, tanto presencial como telefónicamente, para tener un programa dinámico. Buenos días Chimo. Hola, buenos días. Buenos días Abel. Hola José, buenos días. Ellos son Abel Clemente Riera y Chimo Clemente Riera que están de forma presencial en el programa. Y me gustaría agradecerles que hayan pegado este pequeño madrugoncito en estas ferias tan extrañas que tenemos. Gracias a ti por la invitación, José. Es un placer que estéis aquí con nosotros y vamos a hablar de distintos temas. Si no me salen a mí, me los decí vosotros, sin ningún problema. Pero antes que nada, me gustaría hacer una llamada telefónica a nuestro presidente, al señor Paco Blasco, para que nos informe de lo que va a ocurrir mañana. Porque mañana, mañana es nuestro gran día, ¿verdad? Mañana es el día grande. Y para contaros la alternativa a la no celebración de la fiesta del mantón, vamos a tener al teléfono a nuestro amigo Paco. Porque es nuestro amigo, aparte de nuestro presidente, es nuestro amigo. Así que cuando Rodrigo me diga, pasamos la llamada de Paco. Ah, tenemos a Clara primero. Pues genial. Hola Clara. Hola. Hola Clara. ¿Me escuchas, José? Te escucho fantásticamente. Te escuchamos aquí como si estuvieras al lado y eso que estás, a unos pocos kilómetros. Hola Clara, ¿qué tal? Hola Ben. Buenos días, chicos. Buenos días, Muñol. Aquí estoy. Bueno, ese ruido es el Red Force. Que van mi hijo y un Ferrari. ¿Sabes? Mi hijo y mi marido. Y yo me espero abajo, digo así mientras. Estoy con vosotros un ratito. Y nada, pues eso. Que se os hecha de menos. Estás en Portaventura, ¿no? Estoy en Portaventura, sí. Estoy en Portaventura. Recinto seguro, la verdad. Que si alguien tiene miedo, tal, por lo que sea, no es por darle publicidad. Pero se lo están currando muchísimo. Muchísimo, la verdad. Muy bien. Sabes, o sea, tienen solo tres hoteles abiertos, toda la gente con mascarillas, todo Cristo aquí y encima. El personal de todos los hoteles y personal que va caminando durante todo el día, vigilando que todo el mundo la lleve puesta. Todas las indicaciones de seguridad por el suelo, todo marcado. O sea, está todo el suelo partido, digamos, en dos carriles. O sea, uno de ida y otro de venida. Las papeleras, todas acondicionadas. Bueno, brutal. Tres turnos para las comidas, para los desayunos. Todo controlado para tener un registro de quién está en cada turno. Muy, muy bien, la verdad, que en todas las atracciones dejan espacios entre asientos para tener solo las unidades familiares sentadas. Muy bien, la verdad que muy, muy bien. Así que nada, pero bueno, el caso es, en mis vacaciones aparte, hoy necesitaba un descanso. Te lancé el guante así un poquito descaradamente. Y tú, como siempre, has estado al quite. Y tengo que decir, desde aquí, aunque te lo he dicho personalmente, lo he dicho también públicamente, ha sido uno de mis más grandes apoyos durante la pandemia, después, ¿vale?, la post-pandemia, durante la organización de todos los conciertos. Y, no sé, gracias a la música he encontrado un amigo más. Me vas a poner colorado, me vas a poner colorado. Ojo, me vas a poner rollo, como dicen aquí muy bien. Pues eso, que no te voy a decir nada que no sepas, José, que has estado ahí para todo, que has sido súper colaborativo, cooperativo, has estado para todo lo que se ha necesitado y mucho más. Me has ayudado a mantener la calma en determinadas ocasiones. Así que, mis más sinceras gracias por todo, por hacernos el relevo a Mamen y a mí hoy. Escúchame, luego te mando un bizum, ¿eh?, ¿vale? Y que, nada, y que la semana que viene estamos ahí tomándonos nuestros mojitos. Eso es, que no faltan los mojitos. Eso es, eso es. Y que, nada, que... Oye, luego me los voy a llevar estos dos de pinchos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Para mantener la tradición, ¿eh? Y que sí. Y que no falte, que eso es tradición ya. Así que, nada, que muchas gracias. Que viva los feos. Viva, viva. Siempre y mañana más que nunca, ¿vale? Exactamente. Bueno, cariño, cuidaros muchísimo. Venga, un abrazo muy grande y da un besito al pequeñajo, que ya no es tan pequeñajo, ¿vale? Ya te digo. Y a Paco en la calma, ¿vale? Vale, cariño, un abrazo muy grande. Venga, cuídate. Chao, guapo. Chao. Bueno, pues, antes de pasar con la llamada de Paco, me gustaría que hiciéramos un pequeño inciso y que habláramos de este verano tan extraño, tan raro, de este verano de crisis. ¿Cómo era la palabra en chino? Porque me parece que de una crisis se puede sacar siempre algo positivo. Y creo que de esta crisis, de esta pandemia, de este coronavirus que nos está azotando, hemos sacado un ciclo de conciertos descomunal. En chino la palabra es Wei Ji. La primera palabra Wei significa peligro y el segundo Ji significa oportunidad. Y esta situación nos ha venido al pelo y hemos descubierto que no solo tenemos una banda sinfónica y una orquesta, sino que además somos capaces de montar un ciclo de conciertos en un tiempo récord con un repertorio muy, muy, muy alto, de muy alto nivel, haciendo música de cámara. Hemos descubierto al público que, además de grandes solistas y de una gran banda, tenemos unos grandes músicos que han estado trabajando como músicos profesionales, tanto nuestros músicos profesionales como los que tenemos en formación. Y me gustaría que Chimo, que es un crack, que es un contrabajista descomunal, que como dice mi amigo Alberto, un día romperá el contrabajo tocándolo, pues nos aportará su visión. Él, como todos sabéis, tiene un currículo impresionante que no voy a pasar a leer porque estaríamos aquí medio programa. Solo puedo deciros que toca en una de las mejores orquestas de música de cámara del mundo y que nos diga cómo ha visto estos conciertos. Ahora me voy a poner yo rollo, ¿eh? Sí, te vas a poner rollico. Ya estás. Está un poquico, ¿eh? Estoy un poquico. No, esto es el sol que me ha pegado todo el verano. Que, pues, ¿cómo le he vivido yo todo este ciclo de cámara? Sí. Primero, lo que te he comentado antes, fuera de micro, me parece impresionante toda la organización que se ha hecho aquí porque puedo decir que a nivel nacional e internacional la mayoría de orquestas no han hecho esto que está pasando aquí. Efectivamente. Eso es increíble. Sea por protocolos, sea por miedo, sea por dinero, sea por muchos factores. Y también un factor importante aquí que también lo hablábamos antes es la gente. El factor humano, ¿verdad? Sí, el factor humano. Y eso, vamos, yo estoy encantado. Porque además date cuenta que si no llegas a ir por el COVID, yo ahora mismo no estaría aquí. Yo estaría ya trabajando con mi orquesta. Estaría dándole... Como decimos, una crisis siempre crea una gran oportunidad y eso me ha dado pie a pasar aquí que, vamos, además mi madre está súper contenta de tenerme aquí un mes y pico. Entonces, sí, para mí ha sido, vamos, el concierto que yo participé y los conciertos que he visto ha sido a un nivel impresionante, a nivel musical, a nivel organizativo. Vamos, me voy contentísimo. A mí me encantó, me encantó la creación de Milón. Me encantaron las danzas sinfónicas de Ranmaninoff. No solo me encantó el grupo, me encantó el después del concierto, ¿no? O sea, me encantó, como antes estábamos comentando, ver a tu pareja, cómo disfrutaba, cómo flipaba, entre comillas. Porque Buñol es un pueblecito, seamos claros. Por otro lado, venís de Ámsterdam, que es una ciudad súper con bombolita, y sin embargo aquí tenemos las mismas infraestructuras, las mismas herramientas, y las sabemos aprovechar. Bueno, creo que esto es muy importante decirlo, en las dos sociedades, en las dos sociedades, no solo en la nuestra, se ha hecho un esfuerzo descomunal, descomunal a nivel artístico, porque hemos hecho más de 80 ensayos, han participado más de 80 músicos, se han hecho cinco conciertos por cada una de las sociedades de un nivel, como si fueran mano a mano, no, como si fueran cinco mano a mano, porque Mario, yo creo que ha trabajado como si hubiera montado cinco mano a mano, porque tú montas un mano a mano, con una pieza o con dos piezas, y te centras en eso durante tres semanas, dos semanas, una semana, cuatro semanas, pero aquí hemos estado trabajando como si fuéramos orquestas profesionales, he tenido la suerte de participar en cuatro conciertos, y hemos hecho ensayos como si fuéramos orquestas profesionales, la gente, súper implicada, súper puntual, con los papeles estudiados de casa, esto que tanto siempre nos cuesta de llevar a cabo, y yo creo que Abel me gustaría que también sobre esto aportara su granito de arena. Creo que Rodrigo nos dice que tenemos a Paco, si quieres... Ah, vale, pues yo creo que vamos a darle paso a Paco, sí, es importante. Buenos días, Paco. Bueno, buenos días. ¿Cómo tienes la voz? Pues bien, la verdad que bien, estamos aquí en Montecarlo currando. Estáis ya recogiendo alimentos, ¿verdad? Sí, estamos ya preparando la mañana para hacer la recogida de alimentos. Ajá. Esto, un poco era la idea que cuando fuimos la foguera de Castellón, cuando nos metieron y en vez de hacer la tradicional ofrenda de flores, hicieron una recogida de alimentos, pensamos que podría estar bien hacerlo, ya que hablando con Emilia de Caritas, ya nos dijo que este año no habían podido recoger muy poquito, que estaban bajo mínimos y que necesitaban ayuda. Entonces, ya que este año no vamos a hacer la fiesta de la fiesta de Montón, la idea era hacer una recogida de alimentos solidaria, un alimento solidario, y de paso, para recordar de dónde somos, pues pinchar un clave en el escudo. Y esto es, pues eso, que no sabemos estar quietos porque podemos estar descansando. Y seguimos desde la noche de la mañana quedando tumbos. Pero está bien, esto se hace con gusto. Después de los dos meses y medio que hemos pasado trabajando para los concertos, esto es fácil. Es fácil, entre comillas, ¿verdad? Sí, es que es así. Los dos meses y medio han sido muy complicados. El resultado musical es excelente, y además hay una parte de trabajo a pequeño, que a mí me gusta mucho porque se ha trabajado con, o sea, se han trabajado todos, a todos los niveles, gente que siempre estaba metida entre la masa, pues ha tenido visibilidad. Entonces, todo el mundo ha podido ver cómo tocan todos los instrumentos, tanto lo que están en el primer poder como están en el tercero. Y eso ha hecho que la gente se esforzara, que trabajase, y el resultado es que si hoy pudiéramos hacer un mano a mano, estaríamos tan fuertes como para ir a un terreno. ¿Y tanto? Es que esa es la parte buena que tiene, es hacer este tipo de conciertos, que de hecho lo que estamos pensando es durante el año, dos o tres conciertos al año, hasta los así. Pues te tomamos la palabra, y Chimo y yo estábamos comentándonos fuera de antena, que esto se tiene que mantener, ¿eh? Sí, lo vamos a hacer. Primero porque, acuérdate que hace 30 años tuvimos la Big Bang, un recuerdo de, joder, hace un porrón de décadas, ya hace, joder, qué mayor que soy. Ya te digo, somos un poco mayores, sí, sí, sí. Cuando éramos jóvenes teníamos la Big Bang de los años. Sí, la Big Bang, hicimos el Eisler Ensemble también, recuerda, que tocamos la ópera de los Tres Peniques también, sí. Entonces tienes el, de pronto estás tocando otro tipo de música, te acostumbras a tocar también otro tipo de música, y vamos, el, la gente que es creador, y el poder hacer, el poder hacer el, ese tipo de trabajo, es muy bueno para el músico y para, para el grupo en sí. Sí, es fantástico. Porque hay cosas que son distintas, el, el concierto, el último que hicimos, con el concierto de, el congúndame de, con Paula de, de, de solista, poca gente habrá visto, eh, tocar el cello, en un tipo de música, que es, que es, que es, que es libre, que, que es otro tipo de música. Tan rockera, ¿verdad? Un concierto tan rockero como el mundo. Claro, y sorprendió mucho. Entonces, es muy enriquecedor, que, que haya gente que lo, que lo pueda ver y que pueda ver que, que se puede hacer mucho tipo de música, con muchos instrumentos diferentes, y que se puede disfrutar de, de, de muchas y varias, y varias cosas. Entonces, está bien, el, el resultado es, no, es positivo. Otra cosa, que han sido dos meses sin dormir, porque, quieras o no, seguimos pensando, estamos pensando, y es un momento que, que, pensabas que, alguna noticia vendría, de que alguien te habla positivo, y que tienes que desmontar un concierto, o que la mitad de los músicos, eh, se tienen que, se tienen que poner en cuarentena. Han sido dos meses largos, que se han hecho muy largos. Esto, normalmente estamos, nosotros estamos acostumbrados a tener el mano a mano, tener la presentación, y son ya trabajos que están muy, digamos, muy estandarizados. Sabes que, de tal a tal fecha, te dedicas a hacerla, a montar la presentación, después montas el, el mano a mano, un año tienes dos semanas, tienes tres, las semanas de antes has repetido papeles para que la gente se lo vaya mirando. Entonces, está, estaba todo, estamos acostumbrados a trabajar siempre, con un plan, con un planning, casi casi a pecho, desde, desde el principio. Y claro, este año ha sido, coger todo eso, lo tirar a la basura, y, tirarlo a la basura, diga si, y crear, y crear, y crear algo nuevo, diga si Paco. Pues, este año ha sido completamente distinto. Ha sido un trabajazo descomunal. Pero a mí me gustaría que nos hablaras de lo que vamos a hacer mañana, por favor, que la gente se entere, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, con qué medidas de seguridad se va a hacer, porque me consta que van a haber todas las medidas de seguridad posibles, con el tema del coronavirus, y, y que no lo, que, que no lo explicaras, Paco. Vale. Mañana vamos a hacer un acto solidario, de recogida de alimentos para Caritas y para Manos Unidas. Se va a hacer en la puerta del Teatro Montecarlo, porque allí hay espacio y distancia. En una de las aceras se van a marcar las distancias y se van a poner las vallas, para que la gente pueda estar a dos metros de distancia cada uno. Se tomará el nombre y el DNI de todos los que vengan a entregar alimentos y a poner una flor. Subirán a la puerta principal del teatro, allí se les dará un clave, y lo podrán pinchar en el, en el escudo de los feos. Muy bien, me parece muy bonito. Después darán los alimentos allí en, en la entrada, nosotros los recogeremos, los almacenaremos, y a las dos de la tarde, cogeremos el, los alimentos, se repartirán a Caritas y Manos Unidas. Ajá. El escudo, de forma privada y sin, y sin, o sea, sin nada, sin acompañamiento y nada, lo llevaremos al interior de la iglesia, para que la flor esté allí, para que pueda lucir al... Muy bien, muy bien. De forma privada y que no haya mucha gente, y que esté todo controlado a nivel de seguridad, me parece fantástico. Una pregunta, una pregunta, Paco, que me surge. Yo, me consta que mañana va a haber gente que por distintos motivos no va a poder llevar los alimentos. ¿Vais a dilatar la entrega de, quiero decir, lunes, esta tarde, en martes, vais a, vais a estar abiertos a seguir recibiendo alimentos? Porque, te pongo mi caso, yo mañana no voy a poder ir, y me gustaría poder llevar alimentos de mi madre y de mi madre. En tu caso, ya te comenté que si quieres estar donde quedamos, abrimos el, abrimos el Monte Carlo, y lo, y lo dejamos ya, de allí, para mañana. Ya se lo comenté también a, al resto de la comisión de El Mantón, y durante esa semana, que haya gente que quiera, que no haya podido estar, mañana, y que quiera entregar, se ponga en contacto con nosotros, que nosotros lo haremos llegar a, a manos, se quedan. Pues queda, queda el llamamiento hecho para, para todo el pueblo de Buñol, para nuestra sociedad, entrega de alimentos, para algo tan importante como las personas, que están necesitadas de recibirlos, y que no solo se va a hacer mañana, sino que es también esta tarde, y durante la semana que viene. ¿Verdad, Paco? Hay que recordar que, que durante estos meses, hay muchas personas que no han podido tener trabajo, y que realmente, tanto, ambas asociaciones, están ya al límite, porque, no se han podido hacer, actos de recogida de alimentos, se han podido hacer muy poquitos actos benéficos, y sin embargo, la necesidad de... Sí, la necesidad ha subido. Ha subido, ha subido mucho, entonces, hace falta, y ya que este año, digamos, podemos ahorrar un poco, porque no, no, no vamos a hacer reacciones, y podemos hacer mucho gasto, pues al menos mañana, se recoge, nosotros mañana, pues, que gaso no, vamos a gastar Clavel, y vamos a varias empresas de aquí del pueblo, a darle algo de trabajo, y en eso se tiene que, en eso quiere consistir, a veces estamos para recibir, pero otras tenemos que estar para dar. Sí. Yo creo que en este caso, ahora la sociedad está para, para ordenar un poquito y ayudar. Perfecto, Paco. Pues, muchas gracias por haber entrado en antena con nosotros, espero que vaya muy bien la recogida de alimentos, y viva los feos, Paco. Viva los feos, que somos muy grandes. Un placer estar con vosotros, y muchísimas gracias por llamarme. Muchas gracias a ti por atendernos. Hasta luego, Paco. Hasta luego, un abrazo. Bueno, siguiendo con el programa, me gustaría presentaros a Abel, Abel Clemente Riera, que todo el mundo conocéis, pero me gustaría presentarlo, porque le he dicho, mándame un pequeño currículum para presentarte, y se le ha ocurrido, mandarme un mensaje de WhatsApp, que voy a pasar a leeros. Dice, apasionado de la música, el trombón es su vida, docente por vocación, la creatividad al poder, siempre en constante evolución, y búsqueda de conexión, con su voz interna, para dejarla fluir, y hacer lo más bello que puede hacer un músico. Comunicar emoción, corazón a corazón, ese soy yo, de corazón a corazón, y me dice, luego ya, si quieres, di que soy profesor de conservatorio, que estudié también en Londres, como mi hermano Chimo, o que he colaborado con prácticamente la mayoría de orquestas sinfónicas, pero eso no es lo importante, lo importante es lo primero que te he escrito. Pues Abel, estoy completamente de acuerdo contigo. La formación es muy importante, evidentemente, pero lo primero que me has escrito, creo, a mí me ha llegado al corazón. Buenos días, José. Pues sí, la verdad que, ya uno cuando tiene, cuando pasa los 40 años, y es padre de dos hijos, hay cosas que, que bueno, que son, forman parte del, del bagaje de uno, pero, yo creo que lo más importante es, el legado que podemos dejarle a los, a los que vienen. A los que vienen detrás. Y yo creo que lo importante es, que seamos muy cuidadosos, de la forma en, en, en cómo enseñamos, y cómo criamos a, a, a estas nuevas generaciones de, de músicos, eh, bueno, personas, te lo he puesto por orden, de personas, primero, de músicos y de socios. Efectivamente. Tenemos un oyente a la espera, vamos a darle pasos, oyente. Vamos. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Soy Pili Wagner. ¿Qué tal, Pili, cómo estás? Me habéis emocionado. ¿Sí? Sí, porque cuando yo estaba, erais chiquillos, y vosotros habéis hecho mayores, pero yo también. Todos los que ahora sois lo que sois, yo sé, cuando estaba entonces, hasta Paco, entonces estaba también tocando. Claro. Y me ha emocionado mucho, me habéis tocado un pedacico de mi corazón. Os felicito a toda la banda, a toda, el que ha hecho el esfuerzo, de lo que habéis hecho tan especial, cómo os habéis comportado, y que habéis dado el corazón de verdad, y nosotros escuchándoos. La verdad que ha sido un placer, Pili. Un placer escucharos, y disfrutarlo como se puede, pero habéis sido apoteósico lo que habéis hecho. Así es que felicito a la Comisión de la Fiesta al Mantón, la que fue, la que está, y los que vendrán, como dices, hay que dejar. Efectivamente. Vamos a acordarnos de todas las comisiones de la Fiesta al Mantón, y todos, la banda de música, y los presidentes, y de todo. Que mañana, dentro de lo que cabe, pasemos buen día recordándolo. Pues sí. Un beso para todos, y que todo vaya muy bien. Muchas gracias. Adelante, cariños, un beso. Gracias. Hasta luego. Rodrigo, me gustaría que escucháramos de fondo los audios que te he enviado, porque son los del concierto de Más Madera, y del concierto de la ópera de los Tres Peniques. No podemos tener más audios. Me hubiera gustado comentar el concierto de las danzas sinfónicas con Chimo, que fue el que participó él, pero Ángel no le ha dado tiempo a montarnos el sonido. Entonces vamos a ir escuchando piezas del ensamble de flautas, del ensamble de clarinetes, del ensamble de saxos, y la ópera de los Tres Peniques, que, bueno, impresionante el montaje de Mac the Knife. Me encantó, lo disfruté como un enano tocando, como el amigo Palacio es descomunal. El texto que hizo, bueno, como lo adoptó a Buñol el guión, dio vida, dio vida a ese texto de Bertolt Brecht, ¿verdad?, si no me falla la memoria, y a esa música de Kurt Weill, que tanto ha significado en la historia de la música, en la historia de la música, de la música contemporánea, podríamos decir, ¿verdad?, del siglo pasado. vamos a escuchar de fondo, como os estoy diciendo, estas agrupaciones, pero antes, vamos a continuar con Abel, que estaba contándonos algo muy bonito, antes de que nos llamara Pili, ¿verdad? Bueno, no recuerdo muy bien de... Pues estás hablando de corazón, de cómo formar primero a personas, de cómo formar después a músicos, y de cómo formar después a socios. Bueno, realmente es lo que, si miramos muchos años atrás, es lo que hemos vivido nosotros con nuestros mayores. Sí. Eran gente, quizás no con la misma preparación que tenemos actualmente. Lo cual hacía más complicado, ¿verdad, Abel? Claro, y bueno, y que yo era un poco la prueba-error, ¿no? Nosotros hoy en día gozamos, y hemos tenido todas las posibilidades para formarnos, y tener la mejor preparación, y al final del todo, volvemos a... a nuestras raíces. A los orígenes. A nuestros orígenes. A... Yo recuerdo, no sé, recuerdo, en mi caso, al tío Flores, al tío Calero, al tío Dorado, que en paz descanse, que ha faltado... Pues sí, se nos fue, se nos fue un gran mes. Recuerdo todo lo que nos han transmitido estas personas, y yo creo que ese legado es el que debemos de seguir cuidando, y ser muy, como te decía antes, ser muy cuidadosos en la forma en cómo transmitimos y cómo cuidamos a las personas, primero, porque si una de las cosas que yo estoy muy contento de, bueno, de este ciclo que llevamos en estos dos últimos años, es de que en una sociedad el mayor bien es las personas. Ese es su patrimonio. Y sí, porque gozamos de un magnífico teatro, unas instalaciones estupendas, pero lo más importante en una sociedad son las personas. y creo que por fin estamos haciendo una gran labor en lo personal y en lo humano. Luego todo lo demás, pues sí, sí, somos grandes músicos, sin duda, pero bueno, al final, es tan importante el socio de a pie, como el music amateur, aquí somos todos amateurs, dentro de nuestra sociedad. Cuando estamos dentro de la banda, somos todos amateurs. Así creo que debemos hacer, dejar nuestros egos al margen, y ir con un objetivo común, que es conseguir que esta sociedad avance, como dice su himno, siempre triunfal, siempre triunfal. Chimo, me gustaría que habláramos de algo más que tú querías aportar al programa. Tu hermano me ha comentado que vosotros hacéis, ¿qué hacéis? Para relajaros antes de tocar, para estar bien con vosotros mismos, para meditación, quizá, meditasao, que decía Antonio Carlos Llovin. Meditasao. Meditasao. Sí, sí. Creo que me parece muy interesante, porque es un tema que no hemos tratado en el programa. ¿Cómo puede ayudar la meditación al músico profesional, al músico amateur, al músico en formación? En general a todo el mundo. Como bien dice mi hermano, lo más importante no son los músicos, son las personas. Y un músico parte de, para mí por lo menos, parte de ser persona, y ser íntegro. Y la... Y ser... Perdona, ¿eh? No, que me dicen que me arriman el micrófono. Sí, que te arriman el micrófono. Vale. Es más fácil arrimarse el micrófono a ti. Sí, mucho mejor. Pues sí, para mí ser músico parte de ser íntegro como persona, como ser humano. Y en eso a mí me ha ayudado mucho la meditación. Desde hace unos años, tanto mi hermano como yo, hacemos una meditación que se llama Zafen, que pertenece al budismo zen japonés. En mi caso, yo no soy creyente, ni nada. Soy... Hago una meditación laica. Y... Y la verdad es que... Me ha ayudado un montón. Un montón no solo en mi vida musical, sino en mi vida personal. Pues yo me alegro, porque son varios, y yo conozco varios casos en la banda. Algunos de ellos no voy a nombrarlos, porque sé que les cohibe que lo diga. Pero que es algo que... Es una herramienta básica, ¿verdad, Abel? Que... Mira, de hecho, para mí ha sido tan interesante como... Bueno, como sabéis, yo me dedico profesionalmente a la docencia y lo traslado en mis clases del conservatorio. Pero realmente llegó un momento que dije, bueno, está claro que hay que buscar una forma más laica, más agnóstica de trasladarle a la gente de la calle. Y yo hice varias formaciones en... Actualmente lo llaman mindfulness o atención plena. Realmente, ahora estoy intentando... Bueno, ¿se escucha un ruido aquí? Sí, hay algún fallo. Bueno, me quito el... Quítate los cascos. Estoy diseñando un protocolo de mindfulness. Hay un protocolo de psicólogos americanos, que está contrastado, pero no había nada hecho para músicos. Y estoy investigando para diseñar un protocolo para... En proceso, ¿no? Sí, para músicos. Ajá. Bueno, realmente esta búsqueda... A mí personalmente lo que me encontró... Lo que me llegó a encontrar... Llegué a encontrar es un poco la liberación. La liberación del sufrimiento añadido que le ponemos a nuestra carrera. Porque al final, como antes hablábamos, es una carrera muy competitiva, muy exigente. Si te fijas en la educación formal, en los conservatorios, escuelas de música, que espero que pronto, yo creo que más pronto que tarde, se va a introducir. No se enseñan herramientas de gestión emocional, bueno, desde niños, ni en los conservadores superiores tampoco. Entonces llega un momento que los músicos hemos tenido que buscar nuestras propias herramientas. Efectivamente. Y por ese motivo, pues llegamos. Llegamos hasta este camino. Que es un camino espiritual, pero bueno, que cada uno lo puede utilizar de la manera que considere... Oportuna, ¿verdad? Sí, ¿no? Porque realmente te va a dar beneficios. Siempre te va a dar beneficios. Y bueno, queda pendiente con un grupo de compañeros hacer alguna sesión de atención plena o mindfulness, un poco, y espero que poder utilizaros a vosotros como cobayas. Eso te lo digo ya, que contarás conmigo como cobayita. Como cobayita. Rodrigo, me gustaría que pudiéramos llamar a Mamen. ¿Es factible esto? A Pili. Vale, pues pásanos a Pili. ¡Gracias! Pili. Hola, Mamen. Hola, buenos días. Ya pensaba que no me vais a llamar. ¿Verdad? Es que... Colgada del teléfono. Colgada del teléfono, sí, pero creo que estará en una piscinita... No, no he llegado, no he llegado. Estaba intentando esperarte, pero estaba ya que me pican los pies. O sea, que te estabas jorobando la piscina, ¿no? No, no. La piscina puede esperar un poquito. Puede esperar un poquito, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me has pillado ahí, ahí. Me has pillado... Y me has tremido. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí, pues... Disfrutando del fin de... Un poco así de... Desconexión vacaciones. Aunque sí que es verdad que... Estamos en ebullición de redes sociales. Total. Que se habrá dado cuenta la gente. Que estamos ahí... De campaña... Tía del mantón... En redes sociales. Y un poco de hermético, ya que no lo vamos a poder celebrar. Sí. Y bueno, estamos ahí. De hecho, bueno, tengo... No doy abasto. No doy abasto, ¿no? A full. No doy abasto. Vas a full, ¿no? No doy abasto. De la cantidad de fotos que nos están enviando de... Bueno, a ver, lo normal o lo lógico es, pues, reinas, representantes, madrinas que nos han mandado fotos de... Pero luego me están mandando unas fotografías. Algunas ya creo que se han vuelto hasta mañana porque intento dejarlas programadas porque no puedo, sino... Nos han mandado fotografías antiguas. Sí, sí. Que son una pasada. ¿Chulísimas, no? Han salido algunas. Sí. Además, yo lo dije en su momento, en el programa, hace cosa de un mes o mes y medio, que dije... Por favor, desempolvar los álbumes familiares. Queremos ver esas fotos antiguas que son las que realmente... Luego las ves y dices... ¿Dónde hemos llegado, Dios mío? Después de tantos años. Y estoy recibiendo unas fotos, de verdad, chulísimas, además, de gente que ya no vive en Buñol. Ajá. O que realmente eran, pues, músicos, que por trabajo se fueron fuera. Los hijos han venido a la fiesta, aunque no vivían en Buñol. Sí, sí. Y, pues, te mandan las fotos y te comentan un poco y te... ¿Sabes? Te mandan ahí un montón de cariño y como que lo echan de menos, ¿no? Un poco. Muy entrañable, ¿verdad? Muy entrañable. Ya pasó un poco con el aniversario de Monte Carlo, que hicimos algo parecido. Sí. Y la gente nos mandó, bueno, de todo. Desde vídeos, programas de la inauguración, fotos de la inauguración de Monte Carlo. O sea, y fue un día muy emotivo, pero el Día del Bantón, como tiene esa cosa de que participamos todos... Claro, es tan participativo, ¿verdad? Que, al final, pues, está siendo un poco similar, yo creo. Porque, bueno, ya te digo, es que estoy de bordaísima, no me da tiempo. A ver, el correo, cada vez que lo abro me da tiempo como... Bueno, pero tú eres una crack. Diez correos más ya, pero intento desconectar. Tenemos una responsable de comunicación, los feos, que no nos la merecemos. No, y eso, por supuesto, no me merecéis. No, a ver, sí, es verdad que tengo la suerte de que hay gente que me ayuda dentro de lo que cabe. Porque, bueno, al final tampoco todo el mundo temo nuestras cosas. Pero sí que es verdad que Paco y su mujer, Yoli, bueno, Yoli hace siempre esas fotos que subimos, las hace ella. Y, bueno, tiene un gusto maravilloso. Clara también me ayuda, me hace un poco de enlace, me manda cosas. Hay muchas cosas que me entero también, pues, al final por esa gente, ¿no? Que, o sea, que tiene más contacto con los músicos. Pero todas estas ideas de bombero, pues, que se me ocurren a mí, pues, como que luego ellos también, ¿sabes? Me recogen un poco el guante. El guante, ¿no? Muy bien. Esas fotos que te digo de antiguas y tal, pues, claro, me manda hace poco de una hija de un músico que es un de Badajoz y me manda unas fotos antiguas que ahora en un ratillo saldrán. Me las he dejado ya ahí para que salgan en un ratillo. Pues, todo eso, por ejemplo, como que me hacen un poco ellos también de recogerme a esa gente, ¿no? Y de enviarme las cosas y de decírmelo todo eso. Pues nada, escúchame, te veo viendo, tomando una margarita y siguiendo subiendo fotos. Sí, sí, sí. Hoy vamos a seguir, la gente que no se me asuste si dice, es que las hemandales todavía no han salido. Que tengan paciencia, que tengan paciencia. Y sí que es verdad que para mañana he intentado guardar las de nuestras reinas, de nuestras representantes, porque mañana realmente es el día top. El día grande, el más top. Entonces mañana sí que es verdad que voy a intentar, obviamente, me van a quedar muchísimas fotos. Yo creo que voy a tener que estar compartiendo lunes, voy a tener que estar compartiendo martes. Entonces lo vamos a alargar un poquito seguramente, porque tampoco quiero saturar. O sea, no puedo estar compartido cada cinco minutos porque la gente se me satura. Pero sí que es verdad que mañana reinas infantiles, representantes madrinas, van a salir todas sus fotos mañana. Y súper importante que mañana la gente, y espero también que, por qué no, que me mantengan fotos de mañana de esa ofrenda un poco simbólica. ¿Mini ofrenda con seguridad? Sí, un poco simbólica, pero bueno, es una iniciativa que han hecho desde la comisión y que creo que haciéndola con cabeza. O sea, pues lo que hablamos, manteniendo distancia, etcétera, pues que la gente acuda. Que por lo menos veamos que aunque no podamos hacer lo que hacemos y estamos acostumbrados a hacer todos los años, que esto sigue, ¿sabes? Y que la actividad sigue y que la actividad sigue. Y que seguimos ahí al pie del cañón. Y que seguimos ahí luchando. Para lo que hagan falta. Entonces, mañana, de 12 a 2, está esa ofrenda de flores, que como bien pusimos y habrán comentado, supongo, antes, no tienen que llevar nada, o sea, le dan a un clavel, se pincha, vamos a hacer la pinchada de flores, la vamos a hacer directo. Y luego también que la gente tenga en cuenta que se va a hacer una especie de ofrenda un poco simbólica también, pues para ayudar un poco a la gente que lo necesita de alimentos, vamos a hacer recogida de alimentos. Y que lo pueden dejar también en su horario en la puerta de Monte Carlo, y eso se va a donar a Caritas. A Caritas, sí, sí, sí. Con lo cual, oye, hay que ir. Hay que ir, hay que ir. Yo tampoco voy a poder ir, pero me cuesta que la gente va a ir, mami. Sí, pues espero que eso, que también, que oye, que alguien que haga, se haga fotitos y tal, que alguna me la comparta también. Que alguna te la mande, que alguna te la mande. Claro, por supuesto. Así que, muy bien. Pues muy bien, te echamos mucho de menos aquí en la radio, ¿eh? Bueno, bueno, seguro que lo estás haciendo muy bien. Bueno. Estás bien acompañado. Estoy muy bien acompañado, esa es la suerte que tengo. Esa es la suerte que tengo, que estoy muy bien acompañado. Es que, si es que mueves más gente que yo, 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 no, ya te dije que te dejo mi puesto de copresultado. No, no, no. No vas a tener mi chispa, esto es así, mi chispa, te va a faltar esos comentarios de... Zasca, Zasca. Pero, no, Zasca tampoco. Mira, mira, Abel, mira, Abel está, Abel está flipándolo. Abel ya me conoce. Abel me ha sufrido. Abel te ha sufrido. Pues, Mamen, un abrazo muy grande. Pues un abrazo a ti también. Un abrazo muy grande, pasa. Pásalo bien, ¿vale? Recarga las pilas. En dos semanas nos oímos. Y bueno, ahí nos vemos antes. Nos vemos antes y nos oímos en dos semanas. Un besazo, cuídate. Un beso, chao. Un besico. Hasta luego. Bueno, me gustaría que siguiéramos hablando de los conciertos, evidentemente. Vale. Y hay una parte de los conciertos que casi siempre se nos olvida, ¿verdad, Chimo? Sí. Que es el público. El público. Entonces, Chimo, me gustaría que me hablaras qué te ha parecido la respuesta del público en cuanto a número, en cuanto a cómo se han comportado durante los conciertos. A mí me ha parecido brutal. Me ha parecido... Este pueblo me parece un buen ejemplo. Un buen ejemplo de... O sea, bravo a la gente que ha venido a los conciertos, que han estado dentro del aforo que había estado bastante lleno. Y la gente ha seguido el protocolo a rajatabla. ¿Sabes qué pasa? Que en Holanda normalmente yo no veo las noticias. No sigo mucho, sigo la prensa española. Pero así de llegar aquí y ver la tele de esta española tan agresiva, que no para de decir que mal lo hacen los españoles. Que malos somos. Que malos somos, tal. Y después yo es verdad que salgo, quitando algunos casos excepcionales, cuando he ido a los conciertos he visto al público manteniendo todo el protocolo, la gente saludándose de lejos. Y no dudo que todos tenemos ganas de abrazarnos, pero no, la gente le ha dado mucha prioridad a lo que es el evento cultural. Y eso me hace sentirme súper orgulloso. Estoy completamente de acuerdo contigo. He participado en los conciertos tanto de músico como de público. Y debo decirte que el uso de las mascarillas, la distancia, el respetar los sitios en la organización, tanto por parte del ayuntamiento como por parte de las sociedades, ha estado a un nivel excepcional. Porque si no, de otro modo, estos conciertos con seguridad no se hubieran podido celebrar. Y yo no tengo cifras, porque debería haberse las pedido al ayuntamiento, pero creo que entre los diez conciertos probablemente hayan habido 3.800 asistentes. Porque a una media de 350, 380 de público en cada concierto, pues estamos hablando de diez conciertos, son dos mano a manos o tres mano a manos de público. O sea, estamos hablando de mover a mucha gente y de que esta gente tenga responsabilidad cívica. Eso de lo que tú estás hablando, que tanto nos machacan en la tele con que somos unos ceporros, sí, porque nos ponen como ceporros, pues afortunadamente el público que va a ver cultura, pues de ceporro no queda nada, sino todo lo contrario. Es civismo lo que se ha visto, lo han disfrutado a pesar de que en algunos conciertos el repertorio fuera un poco más duro de escuchar. Pues no sé, estoy recordando este último de Soristas en América, Stravinsky, el Emoni Concerto, es duro. La gente lo ha disfrutado como en algo. Pero es que es lo increíble. ¿Verdad? Lo increíble es que a este pueblo, vamos, puedes tocar un Stravinsky como un Piazzolla, como si incluso yo me atrevería a tocar Schoenberg y la gente estaría encantada. ¿Verdad? Porque la tradición se funde con cultura y al final eso es lo más bonito que hay, ¿no? Yo creo que sí. Abel, ¿a ti qué te parece? Sí, bueno, en cuanto a lo que estáis hablando del público, mucho tiempo atrás pensaba que Buñol era un poco el... que solo había afición a sus bandas, pero bueno, lo que se ha demostrado es que a la gente le gusta la música y ama la música. Por encima de todo, ¿verdad? Por encima de lo que sea una gran agrupación. Y bueno, se ha demostrado que ya has visto la versatilidad de diferentes agrupaciones y el éxito que ha tenido cualquiera de los cinco conciertos que hemos hecho. O sea, la variedad y el público ha estado, pero encantado y súper comprometido con ello. Y bueno, yo creo que Chimbo puede hablarlo, hace referencia, ¿no? Sobre todo el concierto que participamos, que toqué yo con él y con mi cuñada, que también estaba mi cuñada tocando, que habían cuerdas. Bueno, cuñada o la pareja de mi hermano, que habían cuerdas. Hace referencia a los más olvidados que son siempre en este pueblo, ¿no? Que son los músicos de cuerda. Los músicos de cuerda en este pueblo, por desgracia, son los más olvidados y cuando Clara me planteó hacer el programa, lo primero que tenía claro es que hoy aquí subía un músico de cuerda. Mira. Lo tenía clarísimo, porque creo, creo que se lo merecen. Y el programa bestial de Rachmaninoff, de la creación, de escuchar esa cuerda, la gente, yo estaba en el público y la gente estaba alucinada, alucinada. Es que es algo, o sea, aparte de Jay Won y de Leoni, que vinieron conmigo desde Ámsterdam, es que es el nivel que había de la poquita gente que ha salido de la banda, porque es verdad que tampoco ha salido mucha, pues porque siempre se tiene como figura la banda, pero bueno, yo creo que es algo donde ves, ahí sí que podemos recapacitar. Si en los años que llevamos hemos conseguido sacar esa cantera con ese pedazo de chelistas, violas, pues quizá podemos ir tirando por ahí y hacer más escuela y hacer algo más. Por eso, si alguno tiene algún chiquillo o alguna chiquilla que se quieren animar a tocar un instrumento de cuerda, que no lo duden. Adelante, además, en nuestra sociedad tenemos un sistema Suzuki que está funcionando fantásticamente bien, con Maite, y animamos a que salga cuerda, por favor, cuerda, por favor, cuerda, por favor. Está el mejor instrumento del mundo, que es el trombón, y luego el contrabajo. Ah, muy bien, muy bien. O sea, ¿y el versátil saxofón qué hacemos con él? Bueno, pues eso, versátil. Corramos un túpido velo. Vale, corramos un estúpido velo. No ha venido Alberto a defender. Es verdad, Alberto no ha venido al final, pero bueno, estoy yo. Estoy yo. Estoy yo. Y entonces, aprovechando este guante que me estáis lanzando, Rodrigo, por favor, del primer audio que te he mandado, puedes poner los últimos 20 minutos. Es que me gustaría escuchar el ensamble de saxofones. ¿Cómo barré para casa, eh, el tío? Es que no he tenido la oportunidad de escucharlo. Y creo que rayamos a media altura. Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien, 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 estuvo bien. Después de escuchar este pequeño fragmento de Los Siete Magníficos, que curiosamente era un solo mío. No estaba preparado, ¿eh? No estaba preparado, de verdad que no estaba preparado. No, que va. En serio, que no, no he escuchado los audios porque no me ha dado tiempo, los ha mandado esta mañana clara y he dicho más o menos por los últimos 20 minutos y ¡pam! Mi solico. Tú has venido a hablar de tu libro. Sí, yo he venido a hablar de mi libro. Me gustaría que no nos dejáramos en el tintero porque así lo hemos hablado con Abel y con Chimo. La figura de Mario, Chimo. Yo, eh... Mario Ortuño Gelardo, nuestro director titular. Yo le quería dar las gracias desde aquí. Yo también. Porque aparte de la semana que yo he tenido con él tocando, me han dicho que ha hecho como unos 80 ensayos. 80 ensayos. 80 ensayos. Y no se ha vuelto loco. Y no se ha vuelto loco. Y tengo que decir que me alegro mucho de cómo está gestionando todo. Sobre su nivel es indiscutible. A nivel técnico, a nivel musical. Y sobre todo la gestión que él está haciendo con todo. Porque no nos olvidemos que él gestiona... Está gestionando la banda ahora mismo en la escuela. Pero también se está comiendo problemas del pasado y problemas que vienen del futuro. Se lo está comiendo todo. Y la verdad es que es de agradecer tener una persona tan serena, tan tranquila, que esté llevando este nuevo ciclo a tan buen puerto. Ha hablado también Chimo que me ha dejado sin palabras. ¿Qué añadir más, Abel? Nada, simplemente... Bueno, yo vivo bastante el día a día personal con él. Y nada, es una referencia al proyecto. Y sin más, siempre mirando hacia adelante de una manera positiva. Y siempre aportando. Y como antes me refería, estamos viviendo... Yo creo que uno de los momentos más democráticos que hemos vivido en nuestra sociedad. Yo creo que es el más democrático. Y somos todos igual de importantes. De hecho, por ejemplo, si lo veis en la sección de trombones, hemos hecho una gestión que ha tocado todo el mundo que ha querido tocar lo que ha querido tocar. Y es una sociedad para todos. Y es nuestro. Y bueno, la verdad, como tú decías antes con Paco, nos vamos haciendo mayores. Entonces, lo importante es que los que vienen detrás, que vayan pensando esto, que esto es de ellos. Y vayan recogiendo el testigo. Sí, sí, sí. A mí me parece fantástico. Yo quizá Mario añadiría que nunca tiene un no. Ya le puedes plantear lo que sea. Vale, lo vemos. Vale, lo vemos. Que eso implica más trabajo para él. No le importa. No le importa nada. Siempre en positivo. Siempre en positivo. La gestión fantástica. De verdad. Si estuviera aquí al lado de mí, lo diría igual. O sea, no estoy echando flores porque no está. Que, por cierto, que esté muy bien allá donde está. Que no iba a mimar su mamá mucho, me dijo. Creo que ha llegado en un momento de la sociedad complicado. Todos lo sabemos. Ha sabido gestionar ese momento. Y ha sabido implicar a mucha gente. Y a otra gente que se había quedado fuera. La ha sabido implicar de nuevo. Y creo que eso es muy difícil de conseguir. Y todo eso, encima, en una buena matuta. Porque si todo eso fuera en una matuta mediocre, pues... Verdad, cojearía. Pero encima de todo eso, en una buena matuta. Y yo creo que el trabajazo que se ha pegado este verano es montar cinco mano a mano. Esa es la verdad. Así, creo que lo he dicho dos o tres veces, pero es la verdad. No solo a nivel músico, sino a nivel de dirección de él. De elegir repertorio. De conseguir los arreglos. De hacerlas... Es que ha hecho hasta las fotocopias de las partituras. Que yo le he ayudado en algún momento, pero casi todas las fotocopias de las partituras las ha hecho él también. O sea, es que lo ha hecho todo. Y eso, eso no es de admirar, no. Es lo siguiente. Yo sé que es su trabajo y va con el sueldo. Pero Mario creo que es de las personas que se implican más allá de lo que es su trabajo. Porque vive la música como la vivimos muchos de nosotros. Con pasión. Y con pasión se puede llegar muy lejos en esta vida. En todo. Te ha quedado redondo. Bueno, esa era mi intención. Estamos escuchando Los Siete Magníficos. Y me gustaría que despidiéramos el programa con, para mí, el tema más importante de la historia de jazz. Que es Spain, de Chick Corea. Con un arreglo de Raúl V que hicimos curiosamente con el ensemble de saxofones. Y soleabas tú, claro. No, no. Bueno, sí, también. No, pero ahí la parte predominante la llevaban los sopranos. Vale. Los dos sopranos. La llevaba Pablo y la llevaba Didac. Que, por cierto, un abrazo para Didac. Porque sacó las castañas del fuego, se liberó en el concierto y nos deleitó con su arte. Que lo tenía un poquito escondido. Y en el día del concierto, flash. Salió todo. Entonces, por favor, Rodrigo. Lleva hacia adelante un poquito el audio. Hasta que podamos escuchar Spain. Y con Spain, como decía mi profesora de inglés, Spain. Despedimos este programa que para mí ha sido... Ahí está. Ese es Spain. Y ese es el suelo de Leandro. Me gustaría despedirme de vosotros sin tapujos. Las primeras frases que he leído, nada más empezar el programa, me las ha escrito Abel. Y las ha transcrito de un gran periodista andaluz. Que es el señor Quintero. Y creo que para mí ha sido un placer estar hoy aquí. Por primera vez hacer este programa. Y evidentemente, sin estos dos monstruos que tengo a mi derecha, Abel y Chimo no podría haber sido. Os dejo con la música de Chic Corea. Y con mi solo. ¡Ja, ja, ja! Y con mi solo. 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 Y con mi solo.